La lié mucha noche. En tu línea. Pero esta vez te has superado, ¿eh? Bueno, es el alcohol. ¿Para qué me dejas? Pero, ¿tú qué te crees? ¿Que yo soy tu niñera o qué? ¿Sabes lo que menos me jode? Que siempre estoy aquí. Y luego no te puedo tocar ni un pelo. Bueno, menos anoche. Qué menuda hostia me diste. ¿Qué dices? No tiene ninguna gracia. Y encima te vas con la tía más horrible del mundo. ¿Tú te fijaste bien en ella o qué? Bueno, tío. Vale, y de Rayuela. Se lo da a puntos, ¿no? Contigo es imposible, ¿eh? ¿En qué lugar me dejas ni todo esto? A ver. ¿Dónde te pegué, qué jica? Ahí en la cara. Vea, no te pongas encima, ¿por qué? ¡Gracias!